El frío y la lluvia fueron los protagonistas de la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra Blanca. Entre las tres pruebas de 41, 29 y 13 kilómetros, la organización logró reunir a cerca de 800 participantes. La dureza del recorrido muy técnico tampoco fue obstáculo para los amantes de este deporte. Aquí no tenemos mucho la cultura de correr en la montaña con tanta agua y con las nubes tan bajitas y hay gente que se echa un poquito para atrás, pero la gran mayoría de los corredores para ellos es un aliciente. La prueba organizada por la Asociación Mujeres en las Veredas recorrió tres municipios, Marbella, Monda y Ojen. Profesionales y aficionados venidos de toda la región y también extranjeros no dudaron en participar en la prueba pese a las condiciones meteorológicas. Habrá un tanto por ciento que se habrán retirado por el agua porque no conozca la montaña, pero la mayoría de los corredores están a tope entusiasmados, que saben dónde van, que les gusta cómo está la montaña. Carreras por montaña Sierra Blanca al hacer tres distancias creo que es una idea buenísima porque esta carrera de 13 kilómetros para la gente que se está iniciando es una idea perfecta para poder comenzar y conocer nuestra sierra tan bonita que tenemos aquí. Está claro que los corredores estamos hechos de otra pasta y nos gustan los retos y bueno, esta carrera de montaña se presenta como un gran reto. Me he ido preparando durante los últimos meses y yo creo que puede ser divertida, tengo ganas de ver cómo es. Mi primera carrera en España hoy. Mi primera carrera en Mabea. Sierra Blanca que es dura con la montaña. Sí, no hay lluvia, es perfecto para los ingleses, es normal. Este tercer año sé lo que hay por ahí arriba. Al final, satisfacción por la ausencia de incidentes de gravedad en una carrera que resultó muy compleja en un desnivel acumulado. Ese aplauso fuerte. Sabemos que incluso en las condiciones ya dentro de lo que era la propia sierra han sido duras para los corredores, pero bueno, que ha ido mejorando menos mal con el paso del día. Ahora ya no llueve y se ha podido desenvolver más o menos bien sin mucho accidentado. Me han dicho que solamente había tres de momento, con lo cual, bueno, podemos darnos, si se queda ahí, hasta por satisfecho. El podio fue para Iván Ortiz en la categoría más dura de 41 kilómetros. En las otras dos modalidades, los ganadores fueron Dani García en 29 y el Marbelli Cristian Benítez en 13 kilómetros. Entre las mujeres, Gemma Arenas, con algo más de seis horas, fue la primera en llegar. Todos reconocían haber disfrutado tanto de la prueba como del paisaje. Y disfrutando, aunque hacía mal tiempo, pero se disfrutaba mucho del terreno, del paisaje y de las vistas. Dejaban ver las nubes que había arriba, a veces dejaban ver las vistas de Marbella y es muy bonito todo. Al final nos ha respetado, nos ha lloviado mucho y la sierra estaba súper bonita. El circuito ha sido muy chulo, hemos ido un grupito de tres, de tres personas, y luego había ahí un poquillo de una equivocación, lo hemos perdido un poco y hemos retomado. Ha empezado de menos a más y muy bien. Iba a tercera todo el tiempo y poquito a poco nos hemos adelantado. Ya la primera no había que la adelantara, una máquina. Además de su carácter deportivo, la prueba tenía un fin solidario. Los fondos recaudados serán para la Asociación Piel de Mariposa y para Arama. Estar aquí hoy nos ayuda a dar a conocer la enfermedad, que las personas sepan que existimos, que hay una asociación en España con sede en Marbella que ayuda a todas las familias de España. Nosotros encantados de estar siempre con las asociaciones de Marbella y más con el deporte. Este año ha repetido y en el momento que nos lo dijo manos a la obra y aquí estamos.